Juan de Jesús, quien de acuerdo a sus declaraciones, tiene varios años vendiendo zapatos en la vía pública de Salcedo, se queja de la notificación de desalojo enviada por la alcaldía del referido municipio. Ah, que no quieren quitarle aquí, por el espacio, porque yo tengo 10 años estando aquí vendiendo. Y ahora, que vino la caída de Salcedo, han pasado muchos cédicos por aquí, y ahí ya no hay que hacer por el menor. ¿Qué ella le diga? ¿Qué es lo que ella dice? No, dice que el espacio, que la mantenga esa vaina limpia, pero que ellos, hay espacio suficiente para pasar todo. En Cámaras Durel González, para NTN, Joan Nicordero. ¿Qué es lo que ella dice?